No es un marido normal. Desde hace algunas semanas, surgió el rumor de que Regina Blandón y Roberto Flores estaban por firmar el divorcio, esto a menos de un año de haber contraído matrimonio. Pero la actriz que le dio vida a Vivi Peluche, desmintió los rumores de inmediato. Aunque ahora, el chisme resurgió con mayor fuerza, pues según una amiga de la pareja, asegura que Regina descubrió que Roberto la estaba engañando con otro hombre. La supuesta amiga de Regina y Roberto contó que el trámite del divorcio está en proceso. ¿Puedes creerlo?